Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les tengo un tipo reto, pudiese decirlo así He visto que muchas personas han hecho retos de comiendo un solo color, de maquillándose de un solo color Al verlo decidí también hacerlo porque me parecía divertido Así que el día de hoy vamos a hacer también ese reto El reto de hoy va a ser maquillándonos con todo rosa Me fui por la tonalidad rosa porque siento que es como el más común Pudiese decir así en este ámbito del maquillaje Porque a la mayoría de las marcas les gusta hacer cosas como rosaditas Por lo menos Kylie Jenner, Jeffree Star, las cosas de Benefit o Too Faced son también rosaditas Entonces por eso decidí hacer el reto de maquillándome con todo rosa Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que se ve el video los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como pueden ver me tuve que también vestir rosa Mis uñas son, bueno, más o menos rosaditas Solamente que tiene el French ahí Ya tengo todo aquí a un ladito Vamos a empezar con un primer Como siempre saben tenemos que preparar nuestro rostro De primer voy a estar utilizando este que es el City Color Primer Y es Palabent Free Este la verdad solía utilizarlo muchísimo, muchísimo, pero muchísimo Cuando empecé a grabar videitos me gustaba demasiado No sé por qué lo dejé utilizar Creo que es porque como han salido tantas cosas ahorita Lo dejé de utilizar Pero es un primer que me gusta bastante Por cierto, creo que más nunca he probado cosas de City Color Si a ustedes les gustaría que probara productos de City Color Déjenlo saber allá abajito en la cajita de comentarios Porque City Color es una marca que es buena, bonita y baratísima Y sé que a ustedes les gusta ver estos tipos de videos Y ustedes saben que yo estaría encantada Vamos ahora a colocarnos la base Y de base voy a estar utilizando el Hello Happy de Benefit No es totalmente rosado, pero la tapita es rosada El número de atrás es rosado Creo que lo puedo meter por acá Esta es la tonalidad 4 Y para colocárnoslo vamos a utilizar la esponjita de Wet n Wild Rosada por supuesto Y con mi espejito rosado Vamos ahora a pasar a cerrar las cejas Y para las cejas vamos a estar utilizando este producto Que es el Kai Brow de Kylie Jenner En la tonalidad Medium Brown Creo que me vino buenísimo para este reto Porque yo estaba de como que Y qué producto para las cejas utilizo Y me vino buenísimo Aunque también tengo el de Yuya Pero preferí irme por este de Kylie Jenner Y por supuesto para pintárnoslas Vamos a utilizar esta brochita Que es la de Morphe con Jeffree Star En el número 7 No se vayan a asustar chicos No me voy a dejar las cejas así Por lo general me los pinto así Y ya con el corrector me lo arreglo Así que vamos ya de una vez a pasar al corrector Y de corrector vamos a estar utilizando por supuesto El de Jeffree Star Que como pueden ver tiene esto rosa No es totalmente rosa Pero tiene esa partecita rosa Y creo que es válido para este reto Y para limpiarnos las cejas Vamos a estar utilizando esta brochita Que también es de Jeffree Star con Morphe El 10 Y es una brochita plana Por cierto este no es el tipo de brochita Que suelo utilizar para limpiarme las cejas Porque no es una brochita lengua de gato Esta es la brochita que tengo ahorita Porque las otras no son rosaditas Entonces no la puedo utilizar en estos momentos Vamos a colocarnos ahora el corrector Por supuesto pasamos a difuminarlo Vamos ahora a darle un poquito de color y dimensión al rostro Y para eso vamos a pasar a utilizar el contorno El contorno que voy a estar utilizando es este Que es el de Venti Beauty en la tonalidad Suede Y este se ve algo así Por cierto chicos yo casi me quedaba como que No tengo un contorno rosa ¿Cuál iría a utilizar? Y de repente se me vino a la mente De que tenía este de Venti Beauty Que la verdad me gusta bastante Así que me vino bastante bien para este reto Y vamos a pasar a difuminar este Y lo voy a difuminar con esta brochita Que es el que normalmente utilizo Por eso lo ven así Y es de Wet n Wild Esto yo lo veo personalmente como un rosadito Pero no sé si será rosado o morado Vamos a contarlo como rosado Porque a mi parecer o como yo lo veo Yo lo veo como un poco rosadito El cortecito de la nariz me lo va a difuminar con la esponjita Algo que si no tengo chicos Es para sellarme todo el rostro O por lo menos el polvo O por lo menos el corrector Porque tenía el de Jeffree Star Pero se lo di a mi mamá Porque no era muy fan Porque tiene mucho olor Entonces no me lo voy a estar sellando O por lo menos el corrector no me lo va a estar sellando El contorno pues si no lo vamos a estar ahorita sellando Pero vamos ahorita a pasar a sellarnos el contorno Como no tengo un contorno rosado Que digamos que ven en un paquete rosado Voy a estar utilizando esta paleta de LA Girl Que bueno es rosado Es fucsia y creo que es perfecto Voy a pasar a utilizar esta tonalidad cafecita Que ven aquí que se llama Bake Y esa la voy a utilizar para sellarme el contorno del rostro Si a ustedes les llega a faltar algo Por lo menos se van de viaje Les hace falta un contorno o un iluminador Siempre pueden utilizar su paleta Yo les estoy haciendo un video en el canal Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla Para que pasen y lo vean Estoy recreando un full face con una sola paleta Entonces eso es lo bueno a veces de las paletas Que tengan tonalidades que podamos utilizar Entonces voy a utilizar esta brochita Que también es de Wet n Wild Vamos a sellar un poquito el contorno Con esa tonalidad que les dije Vamos a pasar ahorita al rubor Y de rubor vamos a estar utilizando este Que es el de Colourpop El de la colección de La Fresa Como pueden ver también es rosadito Viene perfecto Y ese nos lo vamos a estar colocando con este Que es una brochita de Wet n Wild también Un poco nada más porque este es bien pigmentado Coloqué literal un poquitico Y miren todo el pigmento que ya tiene Así que así me voy a dejarla Vamos ahora a pasar al iluminador Y de iluminador vamos a utilizar este De la colección de Beauty Creation Con Annette 69 Y lo voy a estar colocando con esta brochita De Wet n Wild también Esto Un poquito de la puntita de la nariz En el tabique de la nariz En el arco de Cupido Y por esta zona Como ustedes saben A mí me gusta siempre terminarme el rostro Y luego pasar a Así que como ya terminamos el rostro Vamos a pasar a los ojos Y para los ojos Voy a estar utilizando esta paleta De La Fresa De Colourpop Pudiese haber utilizado esta Pudiese haber utilizado La nueva de Jeffree Star O la de LA Girl Que les estuve mostrando Pero como ya hice un video De los productos de Morphe Con Jeffree Star Dije Mejor vamos a utilizar otra paleta Y me voy a ir por esta De Strawberry Que la verdad Las tonalidades Me fascinan Las amo Son espectaculares Entonces vamos a pasar a utilizar esta Así que como tono de transición Vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Walk Y vamos a utilizar esta brocheta De Morphe con Jeffree Star La 5 Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Que se llama Shake It Up Y la voy a enfocar En esta zona del ojo En la V Y para el medio del ojo Vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Wipe Me esperaba como un poquito Más de colorcito Así que voy a mezclar Estas dos tonalidades Porque como pueden ver No se nota mucho Y mezclando estas dos tonalidades Le va a dar ese pop Ahí lo pueden ver Se ve muchísimo Muchísimo mejor Vamos a darle más profundidad A esta zona del ojo Para la partecita abajo Vamos a utilizar La misma tonalidad Que colocamos Sobre el medio del ojo Y para el lagrimal Vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Very Fine Por supuesto Con esta brochita De Jeffree Star Que es la 13 Para el arco de las cejas Vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Delish Voy a pasar a hacerme Un delineado de gato Y voy a estar utilizando Este Que me vino De una compañía De Aliexpress Que se llama O2O Y ustedes saben Que me encantó Y también Bueno Nos vino Perfecto Para este reto Vamos a pasar ahora A colocarnos Las pestañas Y voy a estar utilizando Estas De la marca Santi Que como saben Ahí tengo en la cajita de información Les tengo un cupón De descuento Y bueno También Me vino Demasiado bien Porque es rosa Así que Vamos a utilizar este Que es el Bron Que es uno de mis favoritos Pero mientras esta se seca Voy a pasar a enchinarme Mis pestañas Con mi enchinadora De TAR También Le viene muy bien A este reto Voy a pasar a colocarme Rimmel Y de Rimmel Voy a estar utilizando Este que también Es de la marca O2O Que también me gustó Aunque no es waterproof Pero no me lo voy a estar colocando En mis pestañas Lo voy a colocar En la partecita De abajo Chicos Casi se me olvidaba Sellarme las cejas Este es algo Que yo nunca Puedo dejar pasar Porque aunque me las selle Mis cejas se mueven Para todos lados Siempre están como locos Por ahí Voy a pasar a Sellármelo Con este gel Transparente Que es de Kylie Y ya casi Para terminar Con este reto Vamos a pasar A los labios Y voy a estar utilizando Este labial De Kylie Que es el Mal Liquid Lipstick En la tonalidad Baby Girl Y ahora sí chicos Para ya terminar Con este reto Rosa Vamos a pasar A sellarnos Todo el rostro Y me vino Demasiado Bien La colección De Jeffree Star Con Morphe Porque yo no tenía Un Selling Sprite Que fuese Rosa Creo que no me hubiese Podido sellar Todo el rostro Como ya tengo Un Selling Sprite Rosa Que por cierto Si vieron mi video Saben que no es De mi favorito Pero bueno Como tenemos que utilizar Todo rosa Vamos a estar Utilizando este No me gusta mucho El olor a fresa Que tiene Pero vamos a Estar utilizándolo Y vamos a esperar A que esta Se seque Y bueno chicos Hasta aquí El reto Del día de hoy Utilizando Todos los productos Rosas Espero que les haya gustado Este videito Y se hayan divertido Muchísimo Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros A ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden De seguirme a mi En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau